Bendiciones, estamos acá en las instalaciones del Tabernáculo Distrital de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colón de la Unión, donde realizaremos el 25º Congreso Distrital de Jóvenes, a realizarse del 24 al 26 de noviembre del 2023. Como ustedes pueden ver, aquí está obras de construcción, está completándose lo que es el enverjado. Prácticamente el techo es bien rígido, es un campo muy grande. El fin de semana del 24 al 26 será un buen evento, pueden ver las mejoras, este es el personal de trabajo que está haciendo las obras de acabado. Tengo acá el Pastor Eber Carmona, él es Pastor Distrital de Jóvenes. Dios les bendiga a jóvenes, les animamos, les invitamos, aquí estamos haciendo todos los propios preparativos que se necesitan para el programa, va a ser un programa muy bonito, de mucha bendición, donde nos vamos a gozar, donde nos vamos a alabar al Señor y les esperamos, se está condicionando todo lo que es el escenario del programa, algo muy, muy, muy bonito. Entonces les animamos, le invitamos que venga, que haga presencia para que juntos glorifiquemos al Señor. Gracias Pastor Eber, del 24 al 26 de noviembre. Nuestra cita es en el Tabernáculo Distrital de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colonia La Unión, donde el equipo distrital de jóvenes, nacimos para conquistar jóvenes con visión, vamos a estar de fiesta en nuestro Congreso Distrital. Nos esperamos, allá nos vemos.